Estamos acá con un amigo, el carnicero del barrio, con Narciso. Narciso, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, gracias. Contame, vos sos pequeño comerciante, como yo, ¿cómo estás viviendo la realidad, la realidad hoy del pequeño comerciante? Bueno, la realidad es que cada vez nos están apretando un poquito más, o sea, los costos operativos aumentan, las ventas están bastante estancadas y entonces hay que hacer malabarismos para poder sobrevivir, ¿no? Hemos tenido un incremento fuerte en lo que es la operatividad de la empresa y nos toca muy de cerca, sobre todo, el costo de la facturación electrónica, bancarización. ¿Eso de la bancarización obligatoria, la repercusión que ha tenido en vos, en tu comercio? Bueno, eso tiene un costo importante y, lógicamente, si eso fuera acompañado de aumento de ventas, no sería nada, pero no es así. Las ventas siguen igual o quizás un poquito menos y cuesta absorber todos esos costos, ¿no? ¿Algo más que quieras contar, Narciso? No, solamente eso, que estamos luchando fuerte, hay que ser muy imaginativo para no bajar la cortina, que desgraciadamente muchos colegas ya lo han hecho. Impecable. Palabras de alguien que está laburando de forma real, un trabajador uruguayo. Gracias, Narciso.